Oiga, el señor Zetamán, que esta noche se nos quedó allá, yo no sé, alguien que fijase cómo quedó el pobre. Es que tú patiaste la puerta, pero mi gordo desmayado y sin fuerza me han comido. Sí, él no puede, él no puede, sabe que está haciendo mucho ejercicio y está un poquito débil. Él estuvo por la asamblea. Está que estaba pálido allá. Señores, hoy estamos aquí en la asamblea, como siempre, un miércoles tranquilo, sin novedades, pero hoy venimos a preguntar ¿Qué es invento de que pones a ponchar a los diputados que vienen a la hora que se vayan? ¿Qué es lo que piensan algunos diputados? Ah, además vamos a hablar de lo de la canasta básica, cómo están los productores, la cosa, cómo está allá en su circuito. Así que con cámara de Quime, soy Zetamán, vamos a ver lo que ha pasado aquí. El diputado Feo Pérez, porque estoy preguntándole a los diputados, va a presentar un proyecto de ley donde se marque la entrada y la salida a los diputados aquí en la asamblea. Eso pegará. Yo entiendo que a veces tienen compromiso, pero para eso está el principal y está el suplente. Porque si tú no estás, puedes dejar el suplente para ti. Nosotros no podemos hacer propuestas que al final no se van a dar, o sea, yo creo que, diga a mi amigo Feo que presenta otros temas, que ayuden a Chepo, que beneficien a su pueblo. Que ya me tienen suave con ese atributo de que yo soy uno de los diputados que más ausencia tiene. Y yo ahora quiero proponer un proyecto de ley que marquemos digitalmente y que se sepa quién es el que viene y quién es el que no viene a la asamblea. Yo creo que lo que tenemos que trabajar todos es dar un buen ejemplo, ser consecuente con la responsabilidad que tenemos como diputados y bueno, y presentar leyes y fiscalizar la labor de gobierno cuando sea necesario. La cosa está subiendo, hay problemas con la cebolla, con el alto costo. Tú que estás caminando y estás viendo la necesidad de la gente. ¿Cuándo vienen los huevos? ¿Cuándo vienen los pescados? A darle a la gente. Necesitamos mejorar los costos de los insumos aún más y necesitamos mejorar la conectividad entre el productor mediano y pequeño y el consumidor final. Todas las medidas que se busquen para lograr un equilibrio entre los consumidores y los agentes económicos son difíciles. Vamos a hacer políticas públicas para que nuestras familias panameñas puedan obtener su canasta básica más económica.